Bueno, sí es verdad que nuestro plan de partido era lo contrario, salir muy intenso, pero nos ha venido un gol de una calidad espectacular que quizás sí es verdad que nos ha faltado apretar un poquito más al rival, pero bueno, le hemos dado esos metros y le ha clavado por la escuadra y ha sido un palo importante. Pero bueno, el equipo aprieta arriba, el empate ha venido una jugada por banda derecha y en la presión del centro y del remate hemos conseguido el empate. Sí es verdad que nos ha costado un poco coger el centro del campo, pues llegábamos muy tarde, ellos jugaban muy cómodos por dentro, el equipo estaba muy largo y ahí nos ha venido también una acción de una calidad tremenda, que son jugadores de un nivel espectacular, una jugada individual que otra vez la ha metido al palo largo y nos ha hecho gol. Y a partir de ahí yo creo que en la segunda parte se ha visto... Bueno, y en la primera, cuando apretábamos alto y arriba y en campo rival era cuando nosotros teníamos ocasiones o generábamos ese peligro. Y así le dábamos ya... En nuestro campo hemos sido un poco débil, no hemos ganado duelo, no hemos estado ahí en los pares intensos y ahí sí nos han complicado, pero en la segunda parte el equipo ha salido muy bien. Yo creo que quitando un resbalón de... Me parece que ha sido bien, ¿no? De bien y luego la última jugada prácticamente el rival no ha tenido ocasiones. Por el contrario, creo que el equipo ha manejado mejor el balón, ha llegado por banda izquierda, banda derecha, ha tenido centros y bueno, yo creo que el equipo ha hecho un enorme esfuerzo. La gente que venía también con el problema de los COVID, de lesiones, de pocos entrenamientos, la baja de Viti, hemos tenido que jugar, concentrar esa pierna cambiada, o sea que... Me enhorabuena a los jugadores porque han hecho un esfuerzo ante un grandísimo rival que bueno, que las bajas que tienen por circunstancias, por primer equipo y por demás, pues hace que no tengas ese potencial y aún así, fíjate, juegan muy bien fútbol. Entonces, acciones de acabar en algo más sí hemos tenido, pero nos ha faltado esa contundencia. Yo cuando no aciertas, cuando llega el momento como la que ha tenido también Liberto en la primera parte para el empate y no las haces, no podemos estar lamentando. Bueno, lo importante es que se llega y se genera y entonces en ese sentido, bueno, yo no creo que tampoco hayamos sido grandes merecedores de una victoria así contundente. Porque se podía haber dado una victoria para nosotros, como el último disparo también para el rival, para el Barça. Y con respecto a lo de no saber la alineación del rival, tampoco crees que es algo que nos preocupamos nosotros mucho. No creo que haya jugadores determinantes, si es verdad que para Sergi es complicado no contar con determinados jugadores, pero eso es lo que tiene que asumir un entrador de filial. Habitualmente siempre está la convocatoria. Bueno, hay que rellenar convocatoria y hay que decidir en el caso de Alberto, en este caso concreto, venía de estar tiempo fuera de los entrenamientos. Según el cuerpo médico ha perdido masa muscular y tiene que recuperarse. Ha pasado, no sé qué ha pasado, pero no ha sido COVID. Entonces es un jugador que todavía físicamente no estaba para ir. Pero bueno, yo siempre digo, vendrán los que trabajen independientemente como estén, los que trabajen, los que tengan buena predisposición y los que quieran comerse el mundo. Bueno, y sí, es un jugador que todos sabemos que es diferente. Tiene unas capacidades, unas cualidades muy eléctricas, muy de meterse para adentro. Pero es un jugador que tiene la capacidad de salir tanto de inicio como de banquillo y te revoluciona los partidos. A nosotros nos va a dar mucho. Todo el mundo sabe que es un jugador de mucha calidad, un jugador con muy buen uno contra uno. Y bueno, eso no hace nada más que aumentar la calidad deportiva de la plantilla de Lucán, que repito, considero que ha sido el equipo que mejor desde mi punto de vista se ha reforzado en este mercado y ojalá cada uno dé aquello por lo que se le trae a este club para ayudar y para intentar conseguir el objetivo.